Yo soy de Buenos Aires, estoy estudiando escultura y bueno, mi interés por la Bienal fue por medio de la profesora para visitar y para cultivarme un poco más con el tema de toda la gente que está haciendo esto, de la movida internacional más que nada que hay. Particularmente y personalmente, ¿qué te parece esta Bienal? Muy bueno, muy innovador con el tema del acero, qué sé yo, muy abierta. ¿Tenías conocimiento de las ediciones anteriores que se habían trabajado en mármol, en distintos materiales? Sí, 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 sabía, sabía de eso. Sabía, lo estuve viendo, bueno, hay un par de horas metidas por acá y nada, me copó esa idea.